Nos situamos arriba del escenario en la Peña de Cosquín con un amigo, nos dimos la sorpresa también, que abriendo la Peña estaba Gabriel Polidoro con un gran espectáculo arriba del escenario y que hizo bailar y lo aplaudieron muchísimo en esta apertura de la Peña de Cosquín que compartimos con ustedes. Todos tapando las heridas y así pasaron los días buscando un final feliz. Pero todo sucedió en un momento y no hubo un final de cuentos tampoco pasó el amor. Se marcharon los sueños y los proyectos resumiendose en encuentros tanto amor, tanta pasión. Oh, ¿dónde estás? Voy buscando... Gaby, qué placer verte, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿cómo estás? El placer es mío encontrarte por acá por estos pagos también. Bueno, te bajás del escenario, qué lindo. Con una alegría poder compartir lo que venimos haciendo con la gente acá también de Cosquín y presentando este espectáculo que venimos presentando por todo el país. También presentando algunas canciones nuevas del próximo disco y bueno, la repercusión en la gente ha sido muy linda y la aceptación también. Una canción muy romántica. Muy lindo, muy lindo. Sí, venimos perfilando desde hace dos discos para atrás, venimos perfilando para ese género, pero sin dejar de lado la decencia y la raíz de nuestro cancionario popular, también haciendo las canciones que la gente quiere, para eso estamos acá. Pero bueno, como te decía recién, con la respuesta del público que ha sido hermosa. No, 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 no. No, 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 no Los dueños del deseo y la ternura, sin saber que no había cura a este río de amor. Se nos fueron de las manos tantas cosas, el entrego con su amor, la nocesión. Se perdieron la vuelo de mariposa, la confianza, la memoria, el consuelo y la ilusión. Todo sucedió en un momento y no hubo final de cuentos, tanto con esto el amor. Se marcharon los soñados y los progresos, resumidos en encuentros, tanto alentan la pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!